y hola que tal sean bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy estamos por acá en fifa móvil coreano así que vamos a abrir unas recompensas que la verdad tenemos bastantes recompensas por abrir como pueden ver a ver si nos sale algo interesante a ver si nos sale algún grl alto así que espero les guste el vídeo like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis y bueno vamos a comenzar con las recompensas a ver qué tenemos por acá a ver qué nos regalan vamos con el primer sobre y tenemos 12 milloncitos de monedas ojo que tenemos un 109 a 118 a ver qué nos toca y tenemos caminante ojo que tenemos 109 de grl sin rostro la carta la verdad lamentable pero bueno ya sacamos el primer caminante tenemos nuevamente otro por acá 20 millones de monedas que nos vienen muy bien vamos a ver si nos sale otro jugador nos salen 200 tokens vamos con el siguiente sobre y por acá tenemos tenemos 2 millones de monedas vamos con el siguiente sobre que como ven nos contiene un 115 de grl efectivamente tenemos caminante como ven tenemos caminante como ven tenemos caminante y tenemos carta nueva tenemos carta nueva con 650 millones el precio de esta carta vamos con la siguiente tenemos un 114 tenemos caminante efectivamente nuevamente de corea nuevamente un grl 114 ya sacamos un 115 vamos a ver qué más nos dan las recompensas vamos a ver qué tenemos por aquí nuevamente caminante vaya mala suerte nos tocó repetido nos tocó repetido el 114 ojo que tenemos de un 109 a un 117 a ver si tenemos suerte efectivamente tenemos caminante alemán tenemos a boateng vamos a ir con la siguiente recompensa la siguiente recompensa nos trae 8 millones de monedas vamos a ir con la siguiente recompensa a ver qué contiene y pues nos contiene tokens vamos con la siguiente 112 de grl efectivamente un 112 más moneditas para nosotros otros 8 millones de monedas ojo que tenemos jugadores de 100 a 117 de grl tenemos 5 sobres por acá vamos a abrir el primero 109 muy muy buen jugador la verdad vamos a ver si tenemos algún caminante 107 de grl muy buen sobre vamos con el tercero 106 me parece que el grl va para abajo si no estaría mal ahora nos toca un 105 vamos a esperar otro 109 muy buena carta y el último sobre a ver qué contiene y tenemos tenemos a xavi simmons con 105 de grl no está nada mal la verdad más moneditas más moneditas para nosotros tenemos 500 mil monedas más moneditas por acá efectivamente nuevamente moneditas tenemos monedas y más monedas vamos a ver qué nos toca por acá y ahora sí nos toca de un 111 a 116 dos jugadores a ver qué nos sale tenemos 111 y 113 muy buen sobre ojo que tenemos de grl 100 a 115 5 sobres vamos a ver qué nos toca tenemos el primero de 103 de grl 103 luka modric 105 ojo que va aumentando vamos a ver si tenemos la oportunidad de que nos salga un 109 105 y 106 de grl vaya sobre muy buen sobre la verdad vamos con la siguiente recompensa tenemos 6 jugadores 6 jugadores vamos a ver si tenemos algún caminante efectivamente tenemos caminante de corea tenemos caminante 106 y veremos qué hay dentro del sobre como ven teníamos un 108 pero bueno vamos con la siguiente recompensa 7 jugadores vamos a ver si hay algún caminante y no hay caminante tenemos grl 100 grl 102 ojo que vale 18 millones este humming son 104 104 104 nuevamente tenemos un 105 por acá y otro 105 y bueno vamos por acá a ver qué nos sale tenemos 60 llavecitas tenemos 60 llavecitas vamos a ir por acá con la siguiente recompensa 5 millones de monedas tenemos 113 de grl vamos con el siguiente de 110 a 118 vamos a ver si nos toca una pasada de jugador y luego vamos a ir a dar un giro a la ruleta y con eso nos despedimos del vídeo le damos continuar y tenemos 110 de grl vaya mala suerte pero bueno venimos por acá a la ruleta como ven tenemos 100 tokens pero el giro nos vale 60 vamos a ver si tenemos suerte 15 milloncitos 15 milloncitos de monedas que no están para nada mal y bueno este ha sido el pequeño vídeo del día de hoy espero les haya gustado like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis sin más nos vemos en el siguiente vídeo